¡Vamos! Para reír, para gozar, para cantar, para bailar, para sentir felicidad, sonó al lugar de San Miguel y Pertamán. Para reír, para gozar, para cantar, para bailar, para sentir felicidad, sonó al lugar de San Miguel y Pertamán. Ni pobre, ni rico, ni joven, ni mijo, ni bello, ni feo, ni feo, ni joven, ni pinto, ni hembra, ni macho, ni hola, ni baju, desigual, en San Miguel y Calabán. Ni pobre, ni rico, ni joven, ni mijo, ni bello, ni feo, ni chéve, ni pinto, ni hembra, ni macho, ni... No, 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 no. No, 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 no.